Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Dios que está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón lo sabe decir Santo eres tú Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado a existir Porque tú me has dado la vida 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 Que 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 tú me has dado la vida El Espíritu Santo 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 Arriba el viento, hay en ti Arriba el viento, hay en ti Arriba el viento, hay en ti Todo lo vengo, Cristo dice Arriba el viento, hay en ti 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 Por eso en mi gloria con vos, con los tiempos de arena, con vos no le conoció. Con el mandamiento, con los amados, que no sabemos, uno a otro. Que no sabemos, con los amados, que no sabemos, uno hasta otro. Que lo sabemos, que lo sabemos, que lo sabemos, uno hasta otro. Que lo sabemos, que lo sabemos, que lo sabemos, uno hasta otro. Y a un hijo se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. El Cristo santo me llama, venga Cristo y salvo atrás. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. La hija se la reba Jesús, porque él murió de la cruz por mí. ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 Amor, y si no la quieres, ella es salvador, porque me sirve, amor, sin amor, es imposible haber adorado a Dios. En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor. En mi corazón hay banderas de amor, que Cristo ya vive en mi, alza la salida, que todo crea, alza la salida, que todo crea, alza la salida, que todo crea, que Cristo ya vive en mi. Cuando fue el que habló de Galilea, se llamaba Jesús de Nazaret, ahora está contigo entre la seguridad, a mí para cada día más y más viviré. Diga, Señor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Llegará de ti sin la presencia, presencia de Dios. Llegará de ti sin la presencia, presencia de Dios. Llegará de ti sin la presencia, presencia de Dios. Llegará de ti sin la presencia, presencia de Dios. Llegará de ti sin la presencia, presencia de Dios. Amén. Llegará de ti sin la presencia. Amén. Llegará de ti sin la presencia. Amén. 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 Amén.